Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar Así como Juan enseñó a sus discípulos Él les dijo entonces Cuando oren digan Padre santificado sea tu nombre que venga tu reino danos cada día nuestro pan cotidiano perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación Jesús agregó Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle Amigo, préstame tres panes porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle Y desde adentro Él le responde No me fastidies Ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados No puedo levantarme para dártelos Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselo por ser su amigo se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario También les aseguro Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque el que pide recibe El que busca encuentra Y al que llama Se le abrirá ¿Hay alguno entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús María nos recuerda el Evangelio de hoy desde acá de Concepción Vamos a comentar el Evangelio de este domingo Lo más hermoso es que Dios es un ser incomparable Y vamos a cantar esa frase Incomparable 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 Eres tu Dios Canta con el corazón Mientras volvamos a cantar Anda recorriendo tu vida Y tu historia Y anda abriéndole las puertas Al Señor Para que Él haga cosas Incomparables Y maravillosas en tu vida Incomparable 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 Eres tu Dios Eres tu Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ya abrió las puertas de mi vida Desde el momento en que estaba En la huelita de mi mamá Cuando nací Cuando era niño Cuando fui joven Cuando fui adolescente Hasta este día Hasta este día Ven Espíritu Santo A recorrer toda mi historia Ven Bajo La invocación Y la protección Del inmadurado corazón de María Hoy Jesús Nos enseña La forma De dirigirnos al Padre La oración perfecta Enseñada Por el mismo Dios Por la segunda persona De la Trinidad Es Jesús Que nos enseña A cómo orar Pero De este Padre nuestro Podemos Extraer Una parte Importante Que es la del perdón Y siempre el perdón Va a ser llave de sanación Va a ser llave de liberación Así que Vamos a poner En este momento En el corazón de Dios Este deseo De perdonar Para que Él nos muestre A quién podemos perdonar Pero también En esta oración Descubrimos a un Padre Que es providente Un Padre que está preocupado Para entregarle beneficios A sus hijos Un Padre que es Rey Y Rey de un reino Con muchas riquezas Que quiere darnos A cada uno de nosotros Así que vamos Confiadamente Donde ese Padre amoroso El Padre bueno Que nos quiere llenar De riquezas En nuestra vida Riquezas espirituales Y materiales Vamos a decirle al Señor Al Padre Dios Que hoy extienda Sus manos amorosas De Padre Y nos abrace Y nos haga descansar En Él Confiando En su providencia Confiando en su amor Y también Entregando Ese perdón Ese perdón Que quizás Podemos dar En este día ¿Y qué Padre Le da a su Hijo Una piedra En vez de pan? Ese es el sentimiento ¿Cierto? De un Padre Que quiere darnos La abundancia De sus dones Así que Sin miedo Atrévete A pedirle a Dios No solo para ti Sino también Para tus hermanos Que Él nos pueda dar Muchas bendiciones Él tiene mucho que darnos Y nos quiere dar Así que Gracias Señor Por eso Hagamos juntos la oración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Y que Él nos dé Cada día Ese pan de la palabra Ese pan nuestro Que es necesario Como cuando Él fue Atentado en el desierto No solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que viene pronunciada De parte de Dios Así que Vamos adelante Con fe Con ánimo En el camino Y en esta aventura De la fe Al respecto La oración Es importante Poder profundizar Los tipos de oración Tenemos oración De alabanza Oración de intercesión Oración contemplativa Y a la vez También hay estilos De oración Está la oración Franciscana La oración Carmelitana Y las distintas Escuelas de oración Quizás también Sea un buen día Para profundizar En los estilos Y los tipos De oración Nuestra más renovación Carismática Tiene esta forma De hacer oración A través de la alabanza Y Dios Habita en la alabanza Del pueblo Es por eso también Que podamos Profundizar Es un buen momento Para profundizar En ese tipo De alabanza Pero también Nuestra más renovación Carismática Tiene otra línea Que es la línea Contemplativa ¿Y cuál es la línea Contemplativa? Estar a los pies Del maestro Como lo comentábamos Evangelios hacia atrás No hay mejor lugar Que estar a los pies Del maestro Y María Ha escogido La mejor parte ¿Y qué Tiene que tener Esta oración? Tiene que tener Bastantes elementos Como por ejemplo Una confianza Que se renueva Cada día Una oración Insistente Que vaya En busca De lo que Quiere obtener Puede ser una oración Por otros O por mí Y también puede ser Una oración Por personas Que quizás Ni siquiera conozco En definitiva La oración Es la fuerza Que Dios nos ha entregado Para mover el corazón Del Padre En un propósito Hermoso Y bello De bienestar O de un buen deseo Hacia alguien Así que Hagamos confiadamente Esa oración Insistentemente Por nuestras necesidades Y por las de otros Y a propósito de esto Tenemos imágenes también De un encuentro maravilloso Vivido en Concepción ¿Vamos a verlas? Bueno Llegó el momento Tan anhelado De nuestro corazón Pedimos al Espíritu Santo Que haga una razón Poderosa Sobre esta decisión Voluntaria Que hemos tomado De consagrarnos A Jesús A través De un inmaculado corazón Vamos a decir Todo Concepción Concepción De su mismo A Jesucristo La sabiduría Encantada Por medio De María Según San Luis Vino En el amor Oh sabiduría Eterna Y encarnada Oh amable Y al Padre Jesús Verdaderos Dios Y verdadero Hombre Hijo único Del Padre Eterno Y de la vida Siempre De la vida Os adoro Profundamente En el cielo De nuestros Eterno Y de nuestro Padre Durante la eternidad Y en el cielo Vigilante María Vuestra Limpísima Madre En el tiempo De vuestra Encarnación Os doy Gracias Por lo que Dios Se ha Nadado Y tomado La forma De su Ambo Para sacarle De la Cruel Esclavitud Del demonio Os alabo Que yo Digo Porque os Habréis Sometido A María Vuestra Santa Madre En todo A fin De hacer De por ella Vuestro Fiel Esclavo Pero Hay Que Quisiera Vuestra 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 no me atrevo a acercarme con el mismo a vuestra Santísima que la gusta, Majestad. Por eso me refiero a la organización de vuestra Santísima Madre, que vos me habéis dado con el heredero de vos, y por este medio espero tener de vos la confusión y el perdón de mis pecados, la adquisición y la conservación de la sabiduría. ¡Oh saludo, oh María Magalada, cabernal proviviente de la divinidad, en donde la sabiduría eterna es un vida que quiere ser adorada por los ángeles y los hombres! ¡Oh saludo, oh Reina del Cielo y de la Tierra, a un imperio que nos ha subvenido todo lo que hay en el trabajo de Dios! ¡Oh saludo, oh Refugio seguro de los pecadores, cuya misericordia nos va a dar la alma, escuchar los deseos que tengo en la tremenda Santísima Madre, y recibir para ellos los votos y las ofrendas que mi gracia sábamos presenta! Yo, cabernal de los pecadores, cuando me diga, renuevo en el motivo hoy en nuestras manos los votos de mi autismo, renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, sabiduría encarnada, para llevar mi cruz a la sed todos los días de mi vida, y aquí me necesitará más fiel de lo que he sido hasta ahora. ¡Oh se escojo hoy, oh María, en presencia de toda la pobre celestial, por mi Madre y Señora! ¡Oh se entrego, mi cruzado, mi planta de trago, mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y enredores, y aún elevador de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras, controlándoos entero, y en el derecho de mí, y de todo lo que me pertenece, sin excepción, a vuestro al lado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad, recibí como origen benignísima, esta pequeña ofrenda de mi esclavitud, en el amor y unión, en la asunción, en la sanidad y en la granada, y hizo ser par para la humanidad, en el homenaje del poder, que amamos en él, con su oeste, querido gusano, y sincero, y pecador, en la asunción de gracias, por los privilegios, con vosotros, con vosotros, hasta tu extensión, en la eternidad, proyecto, que en la gran generación, como la verdadera, es la verdad, procurar nuestra honra, y los deseos, como todo, como una madre amable, presentarme a nuestro hijo, en la vida de nuestra palabra, a la familia, que en la vida de nuestra palabra, por vosotros, me reciba, en las manos, oh madre, mi seingoria, concederme a gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, y mi la verdadero, y el bravo, de la sabiduría, carnal, y el Cristo, nuestro hijo, que con nuestra impresión, y que en la generación, muestra, a la virtud, de la creación, sobre la tierra, y la gloria, a los cielos, así sea, amén. Estuve revisando en internet, y en Youtube, encontré algo increíble, maravilloso, Bailes en la Tirana, veamos. Que te rachas, te rogamos, que cuides el alma, de todos aquellos que amamos, que marqueros, a su lado, recuerda, de buscar, 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 ¡Gracias! 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 oque o que cours o no sale Y vale por que no den no de todo por o el 福 oc calor Nuestra manera de vaciar por el alma Es un projeción Todos los chicos que nos acompañan Mostrando, señora, nuestra emoción Laos a Dios, nuestra madre de carne Paseando en cada hogar Es un projeción Todos los chicos que nos acompañan Mostrando, señora, nuestra emoción Vamos caminando por las calles Paseando a nuestra madre del gallero Paseando en cada hogar 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 que danza a tu baile, tu paz. Toma de María, Toma de María, Toma de María, Toma de María, que danza a tu baile, tu paz. Toma de María, Toma de María, que danza a tu baile, tu paz. Toma de María, Toma de María, que danza a tu baile, tu paz. Toma de María, Toma de María, que danza a tu baile, tu paz. Toma de María, que danza a tu baile, tu paz. Toma de María, Toma de María, que danza a tu baile, tu paz. Toma de María, Toma de María, que danza a tu baile, tu paz. Toma de María, Toma de María, que danza a tu baile, tu paz. Toma de María, Toma de María, Toma de María, que danza a tu baile, tu paz. Toma de María, Toma de María, que danza a tu baile, tu paz. Toma de María, Toma de María, que danza a tu baile, tu paz. Toma de María, Toma de María, que danza a tu baile, tu paz. Toma de María, Toma de María, que danza a tu baile, tu paz. Toma de María, Toma de María, que danza a tu baile, tu paz. Toma de María, Toma de María, ¡Señor y Cristo! 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 Te amo por ti, mamita, que con tus corazones Quieren como te quieren, como la mujer en la piel Hace sesenta y un años, vuelvo a la pampa otra vez Para encontrarme con ella, la chiquita del amor Mi hijita moral ha partido, que sin arroz se nos fue Por eso voy a tratar, al hombre del esfuerzo A aquel que hemos perdido, que en nuestro mundo río Te amo por ti, mamita, que con tus corazones Quieren como te quieren, como la mujer en la piel Música Eres para mí como por ti, mamita, que guarde a su amigo Las ojos, tus niños, que nace, que crece, como crece mi fe Eres para mí como la luna, tu amor es mi fortuna Tu ejemplo es silencio, tu mirada también Siempre para mí es lo primero, oh señora, deja de ti quiero Con coloros y flan, en tu cuerpo siempre cantaré Que vayamos un baño con cariño, y salvo de mi sueño con el río De rocha de fusiones, de emoción a tu piel Tenga, va a serть y Rangers Assistant, deinquen率 De rocha de fusiones, de emoción a tu piel De rocha de fusiones, de emoción a tu piel De rocha de fusiones, de coraje de fusiones, de feelings De rocha de fusiones, de emoción a tu piel Tenga, vayamos un businging ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero ser para ti Señor De pecado Quiero ser para ti Señor Quiero que trae el ancho mal Para mis almas se va a buscar Y tu palabra proclamar Por el mundo del rey Luego usted va a agarrar su red Con la mano derecha Vamos a ver quién se equivoca de derecha Para echarlo a la voz Agarra su mano derecha Y esto dice así Avanzamos hacia el lado derecho Teniendo la red con los pies Porque nuestra santa iglesia católica Es una iglesia misionera que camina Ese es el significado de este movimiento Tengo las redes Subo a la barra Me voy con Cristo Luego voy con el barra Hacia el otro lado Tengo las frentes Subo a la barra Me voy con Cristo Me voy con Cristo Voy donde vaya Voy donde vaya La hermana A mí me gusta echar al agua a la gente Soy chismoso Cabinero Me dice Pero tú tienes la mano izquierda Cuando estás yendo a la derecha Lo hago meramente a propósito Esto se llama Y se lo enseño Para el Ministerio de Danza Es bueno Siento tenerlo en cuenta El efecto espejo Si yo pongo el brazo derecho Y yo empiezo a ir para acá La gente me va a ver Y va a seguir para acá Y se van a Vamos a hacer así Por eso es que me voy yo para allá Para que ellos se sigan conmigo Y yo estoy yendo a la izquierda Pero en realidad El paso es a la derecha Amén Se llama Efecto espejo Muy bien Dada la aclaración Vamos a alabar al Señor Amén Amén Dale pues Empezado Lo que decidas No, lo vamos Venga las palmas de arriba Para el Señor Venga Arriba esas palmas Para el Señor Eso alaba Que hermoso Venga Vamos a decirlo juntos De pecador o pescador De pecador o pescador Quiero ser para el Señor De pecador o pescador Quiero ser para el Señor Quiero entrar en el Señor Para tus manos Y a buscar Tus palmas Por la mano Por el mundo entero De pecador o pescador Quiero ser para el Señor Ay, de pecador o pescador Quiero ser para el Señor De pecador o pescador Quiero entrar en el Señor Para tus almas Para tus almas Que la buscas Que tu palma Lo proclamas Y como el mundo es Agarra, de pecador o pescador Agarra, de pecador o pescador Quiero ser para el Señor Quiero ser para el Señor De pecador o pescador Quiero ser para el Señor 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 Agarra, de pecador o pescador Quiero ser para el Señor Deco las mentes Sumo a la bancada Me voy con Cristo ¿Dónde? Voy con el valla Y deco las mentes Sumo a la bancada Me voy con Cristo Voy con el valla y donde está en Chile que va a darse un salario eso es la que más que se me hace a la salud de Dios ahora si lo dice de pescador quiero ser para ti Señor hay una pescador a pescador quiero ser para ti Señor quiero entrar con el océano para tu alma siga a buscar y para tu alma por el mundo entero de pecador a pescador quiero ser para ti Señor hay una pescador a pescador quiero ser para ti Señor quiero entrar con el océano para tu alma siga a buscar y para tu alma por el mundo entero lo que va a hacer ¡Gracias! de pecador a pescador viejo de pecador con mucho sabor de pecado a pescador viejo te trae el sabor a ver como dice el cine de pecador a pescador de pecado a pescador fuerte de pecado a pescador quiero ser paraquice quiero entrar en la chuma Para tus almas sigan a buscar Y tu palabra proclamar Por el mundo entero De pecado a pescado Dios es para tu Señor De pecado a pescado Dios es para tu Señor De pecado a pescado Para tus almas sigan a buscar Y tu palabra proclamar Por la vez de nosotros De pecado a pescado No puede ser que se le dice De pecado a pescado Y la fe a Cristo No va a ser que lo haga ¡Eh, eh! Debe ser muerta Por el Señor que vive La persona de Dios Muy bien Muy bien, no se siente No se siente Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie Vamos a alabar al Señor No se preocupe que ya van a descansar en paz No le faltan muchos años a algunos Ay, que les enoja Levántenme las manos ¿Quiénes quieren ser del Señor? ¿Quiénes quieren estar con el Señor? ¿Quiénes quieren gozar su presencia? ¿Quiénes quieren morirse ahorita? ¿Hay algunos que dicen yo quiero estar con el Señor? Yo quiero estar en su presencia cuando yo quiero No ¿Y qué quiere ser una momia? Hermanos Una de las cosas más hermosas que tenía San Francisco de Asís Es que a la muerte la llamaba hermana muerte Es decir, es un paso importante para el Señor Por lo tanto, usted no tiene que tenerle la muerte, miedo Aquel que le tiene miedo a la muerte Le voy a decir por qué es Es porque no sabe dónde va a ir El que le tiene miedo a la muerte es porque no sabe dónde va a ir Si usted está seguro que va a ir a la presencia de su Señor No, no tenga miedo Al fin y al cabo Es un paso y somos de él Amén Amén Pónganse de pie Le voy a vender esta reacción porque hay algunos que en este lugar Les falta Espíritu Santo Amén No sé si a usted le ha pasado, querido hermano, de la renovación Que de repente uno está, pero pulento con el pulento O sea, uno está feliz con Dios ¿No? Está feliz con Dios Y todo, como decía la alabanza que cantaba mi hermano hace rato Qué bello es alabar cuando todo te va bien, ¿no? Ah, y te va bien Y digo, alabado, o sea, Señor, yo soy carismático Pero después, cuando te va mal Oh, no quieren la corporación Toda la cuestión Quieren que uno alaba al Señor Yo tenía un hermano al que le decíamos el cactus ¿Saben por qué? Cada que tú lo saludabas le decías Hermano, ¿cómo estás? Y él decía En un desierto, hermano En un desierto A ver, cuéntame lo que te está pasando No, hermano, me está yendo a ver Y empezaba la historia Siguiente grupo Orabas por él y todo Y gracias, hermano Me siento mejor Gracias, hermano Recibí al Señor Siguiente miércoles Grupo oración ¿Cómo estáis, hermano? En un desierto, hermano En un desierto Tanto paraba en el desierto Que le dijimos al cactus Hay hermanos Que solo son cristianos de momento Y hay momentos En que a nosotros las cosas nos van mal Pero nosotros, queridos hermanos Tiene más mérito Aquel cristianos Ya murió esto Hola, hola, sí Ya Hola Eh, para que vean Sigan haciendo mal A los chilenos, a los bolivianos Entonces Entonces Queridos hermanos Tiene más mérito Alabar al Señor Cuando las cosas te están yendo mal Tiene más mérito Glorificar a tu Señor Cuando tú Estás pasando por tribulación Así como lo hizo Job Desde las cenizas Alababa a su Señor Entonces Yo quiero que hoy Usted deje a un lado Esa pereza espiritual Y si a usted le falta Fuego del Espíritu Santo Lo va a decir conmigo Esta canción Está en el disco De Luis Mauricio Es un disco negrito Que se llama Jesús tiene Tú tienes el control Esta canción La hicimos Para su disco Algo Deme un mal De bendiciones Por lo menos Entonces Por eso Cuando vengo a Chile No pido la bola Haciendo un concierto Entonces Por lo tanto Queridos hermanos Yo quiero que usted Se ponga de pie Que se ponga de pie Y vamos a alabar al Señor Póngase de pie Esta canción se llama Me falta fuego Venga Ay pero es que Estoy ya viejita Dice una hermana No se preocupe Abraham hablaba Al amor Y con ciento y tanto años La canción dice así No da Conocí a Jesucristo Conocí a Jesucristo Conocí a Jesucristo Atención Los que tienen corazón Porque hay algunos Ese fue mi amor primero Ese fue mi amor primero El juro de mis heridas El juro de mis heridas Prometí seguirle luego Prometí seguirle luego Caminando para la izquierda Luego regresamos Ya siguiendo sus caminos Ya se olvidaron de cantar Siento que me falta fuego No es cuando viene la prueba No es cuando viene la prueba No es cuando viene la prueba Y aquí tiene que poner cara de menso ¿Por qué? Ahorita la hermana ¡Ay ya! Suicente Verde ¿Por qué? Porque cuando caemos Somos a veces La gran mayoría por mensos Alguien de tu hermano dice Es que el diablo me tentó Y el diablo dice Yo no te hice nada A veces Nosotros los cristianos Por no estar en el espíritu Por no estar en oración Por mensos caemos Entonces aquí Decimos Pues cuando viene la prueba De aquí Y cara de menso Caigo de nuevo Pero ponga cara de menso Así Algunos no necesitan mucho esfuerzo Y el coro dice así Me falta, me falta, me falta Fuego Para hacer bien cada vez que puedo Para hacer bien cada vez que puedo Me falta, me falta, me falta Fuego Para hacer mal Para hacer mal Que no quiero Para hacer mal Que no quiero ¿Mosé eres de Diego? ¿De Diego? Yo soy Tiritu Hablo español Hablo cubano Hablo dominicano Hablo chileno Tengo todos los idiomas Entonces Al argentino No me gusta O de eso He bellado Ya, entonces ¿Se la aprendieron? Sí Levántame la mano Lo que aprendió Hay como cuatro mentirosos ahí Sencillo, miren Rapidito Conmigo Conocí a Jesucristo Ese fue mi amor Ese fue mi amor primero El juro de mis queridas No me falta, me falta, me falta, me falta fuego Para hacer bien cada vez que puedo Me falta, me falta, me falta fuego Para hacer mal Que no quiero Me falta, me falta, me falta fuego No me falta, me falta, me falta, me falta, me falta, me falta fuego Quiero mi Señor Quiero ser sincero Amén Amén Pero no me falta, 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 me falta Tú me dices Conocí a Jesucristo Ese fue mi amor primero El juro de mis queridas Provequí seguido y me ruego Ya siguiendo su camino Siento que me falta nuevo Vuelvo a poner la prueba ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Adorarte exaltarte ¡Exaltarte! ¡Pedecir tu santo nombre Señor! Darte gloria Y alabarte Y alabarte Eres digno de toda adoración Eres digno De toda adoración Adorarte y dignidad Adorarte Exaltarte Exaltarte Bendecir tu santo nombre Señor Bendecir tu santo nombre Bendecir tu santo nombre Bendecir tu santo nombre Darte gloria Y alabarte Y alabarte Eres digno de toda adoración Eres digno Adoración Y nada se compara a tu presencia Y nada se compara A tu presencia Y nada se compara A estar con vos Y nada se compara A estar con vos A los pies del rey A los pies del rey Yo solo quiero estar A los pies del rey Y ser de voluntad A los pies del rey Y adoración Espíritu y eterno de la verdad A los pies del rey Yo solo quiero estar A los pies del rey Y ser de voluntad A los pies del rey Y adoración Espíritu y eterno de la verdad Para que tu presencia Nos supure Nos transforme Queremos ser Y tu santo hombre Señor Y alabarte Y alabarte Y alabarte Eres digno de toda adoración Eres digno de toda adoración Y nada se compara Y nada se compara A tu presencia Y nada se compara Y nada se compara A estar con vos Y nada se compara A estar con vos A los pies del rey A los pies del rey Yo solo quiero estar A los pies del rey Y ser de voluntad A los pies del rey Y adoración Espíritu y eterno de la verdad A los pies del rey Yo solo quiero estar A los pies del rey Y ser de voluntad A los pies del rey Y adoración Espíritu y eterno de la verdad A los pies del rey Solo quiero estar A los pies del rey Yo soy de voluntad A los pies del rey Y adoración Espíritu y eterno de la verdad A los pies del rey Yo solo quiero estar a los que siempre Jesús siempre como lugar a los que siempre me adoraré el Espíritu el Espíritu el Espíritu el Espíritu el Espíritu compartir con ustedes hoy quiero compartirles una última canción esta canción la escribí para un amigo en México en realidad un amigo así como ustedes en un encuentro de México se me acercó una persona no voy a contar la historia porque es muy larga pero era un hermano que ya era de la iglesia y que había vuelto a caer preso de las drogas y él me decía hermano yo he intentado salir de las drogas pero no puedo, no puedo estoy sano una semana y vuelvo a caer estoy sano dos semanas vuelvo a caer entonces ese rato nos fuimos al jardín su esposa nos había dejado una Biblia latinoamericana pedimos la palabra del Señor y nos sale la cita bíblica Deuteronomio 3.22 Deuteronomio 3.22 ahí dice no temas yo peleo la batalla contigo y en ese momento nosotros nos dimos cuenta que el problema por el cual él no podía lograr salir de su problema de adicción a las drogas de esa cárcel era porque él estaba intentando salir con sus propias fuerzas por sus propios méritos pero no había invitado a Jesús a que pelee la batalla con él amén hoy les quiero compartir esta canción porque hace rato se nos acercó una persona un hermano y decía hermano yo tengo muchas tribulaciones tengo muchos problemas en mi trabajo en mi familia una hermana me contó ahí muy rápidamente un testimonio de que su hijo estaba en las drogas pero bendito Dios se convirtió en papá y dejó las drogas pero hay tantos hijos a lo mejor de algunos de ustedes o hermanos o familiares que están presos de las drogas y no han podido salir esta canción es justamente es una canción de batalla esta canción es para aquella persona que a lo mejor tiene una debilidad oculta porque aquí nosotros mostramos una cosa en los grupos de oración en los ministerios en la coordinación en nuestro título de Diosesano o Diosesana pero a veces cuando llegamos a nuestra habitación guardamos un secreto que no mostramos una debilidad con la que luchamos eso no quiere decir que seas mejor o peor que alguien no significa que tú tienes una lucha una debilidad oculta con la cual estás peleando pero la cual debes eh sepultar una vez de tu vida y debes pedirle a aquel Yahvé Sebaot Dios de los ejércitos a que pelee la batalla contigo amén si tú tienes alguna debilidad mire hay hermanos yo he conocido hermanos predicadores presos de la pornografía yo he conocido hermanos líderes de grupos de oración presos porque les gusta el trago después del grupo de oración escapaban a una cantina o algo y se borrachaban y venían los muchachos y se decían hermano pero si su líder de ustedes anda borracho que vienen a decirnos a nosotros que no tomemos no decían los niños hermanos ustedes en Chile saben cual herida ha sido nuestra Santa Iglesia a través de nuestros amados sacerdotes como han luchado y no hay que mirarlos a mal hermano ellos han tenido su lucha pero el problema no es tener la debilidad el problema es no tener las fuerzas con Cristo Jesús ni invitar a Cristo Jesús a que te ayude a vencer esa debilidad amén podemos ser tentados dice la palabra del Señor pero ya si tú caes y te deleitas en el pecado ese es tu problema amén esta canción se las comparto si alguno de ustedes les es útil para su familia para un hermano familiar no dude en decirnos si no tiene para comprar el CD yo les digo del Youtube de que página lo puede conseguir amén no es por venderle sino porque algunos hermanos me dicen quiero esta canción para para mi familia de hecho había una hermana que me preguntaba exclusivamente por esa canción y yo le ofrecí el disco pero yo sé que hay hermanos que no pueden así que me escriben me dicen hermano yo la quiero les voy a decir de donde la pueden conseguir amén porque es una canción de batalla para ayudar a la oración en estos momentos si usted está en victoria y no tiene ningún problema está en un pecado que no tiene ninguna debilidad es más usted duerme en una nube y orina agua bendita porque es tan santo porque hay algunos que sí hermano se creen santo dicen yo no tengo ninguna debilidad yo camino en una nube orina agua bendita si usted cree que es de esas personas está bien se la van con la mentira pero si usted en estos momentos necesita oración por alguna debilidad hágala con esta canción y si usted está impeque porque no peca no nada usted Teresa de Calcuta es un piojo diabético al lado suyo entonces ore por algún familiar todos tenemos algún familiar algún hermano que está viviendo una lucha amén voy a compartirles esta canción cierren sus ojos vamos a pelear una batalla espiritual esta batalla espiritual se la entregamos a Dios Señor te entrego mi vida te entrego mis debilidades ayúdanme a vencer por sobre todo te entrego también a este miembro de mi familia amigo hermano vecino que está luchando también Señor ven a socorrernos escucha estas frases de Jesús para tu corazón cuando cuando ya no sientas ganas de luchar cuando ya no tengas fuerzas para continuar cuando has intentado y todo te ha salido en contra cuando a tu familia lo que sufres no importa cuando los que amas te dieron la espalda cuando aseguraron que no sirves para nada levanta tu cabeza levanta tu cabeza y proclama con tu voz la promesa ha sido dada que el deuteron lo que un desventido ya me peleará llenos 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 Ya me peleará tu batalla Ya voy a ganar tu batalla Ya me peleará tu batalla Si tienes alguna enfermedad incurable Si tienes alguna enfermedad incurable Este es el momento también de entregárselo al Señor Si estás pasando por ahora enfermedad incurable Entrégaselo al Señor Vamos a decirle nuevamente Y cuando ya no sientas ganas de luchar Cuando ya no tengas fuerzas para continuar Cuando has intentado y tú te has salido en contra Cuando a tu familia lo que sufres no le importa Cuando los que amas te llevan la espalda Cuando aseguraron que no sirves para nada Levanta tu cabeza y proclama con tu voz La promesa ha sido dada El teotero novio desventido Ya me peleará tu batalla 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 Ahora vamos a proclama con tu vida Vamos a decir Ya me peleará mi batalla Levanta tus manos y proclama con tu vida Ya me peleará mi batalla Ya me peleará tu batalla Ya me peleará tu batalla Ya me peleará la batalla Ya me peleará mi batalla Mi batalla peleará Mi batalla peleará Mi gran guardián Ya me peleará Él es el guardián de tu alma Depósitate en Él Cree en Él Por sobre todo invítame También a pelear tus batallas Como decía San Jerónimo Cierro con esto San Jerónimo Un día orando a los pies del Señor Le dice Señor te entrego mi vida Te entrego mi vida Señor Como usted y yo muchas veces lo hacemos Y el Señor Lo mira Y le dice Eso es todo Entonces San Jerónimo le dice Si te entrego mi vida Señor Y también mi corazón Te doy mi corazón Señor Tómalo Mi corazón es tuyo Señor Y el Señor lo vuelve a cuestionar Le dice Eso es todo Y el pobre San Jerónimo Impotente Te entrego todo lo que soy Señor Te entrego Mi sacerdocio Te entrego Mis anhelos Mis sueños Por vivir Contigo Señor Y el pobre entro en una impotencia Y el Señor Lo vuelve a mirar Y le dice Eso es todo En eso Dice que San Jerónimo Agacha la cabeza Y dice Pero Señor Si ya todo te lo he dado Que más te puedo dar Y el Señor le dice No me has entregado Tus pecados Ni tu debilidad A veces nosotros le queremos Entregar al Señor Lo bonito Y yo quiero hacer hincapié En esto querido hermano Necesitamos una renovación En Chile Santa Una renovación católica Que luchen por la santidad Necesitamos Dioses sanos Que luchen por la santidad Necesitamos líderes Que luchen por la santidad Que vivan sus luchas Pero Anhelen la santidad Entrégale también Tus debilidades Al Señor Tus batallas Y dile Señor En mi fragilidad Como lo hizo David Tu conoces Que soy pecador De nacimiento Le dice David Después de haber pecado Le dice Señor Tu conoces Que soy pecador De nacimiento Desde el vientre De mi madre Ya vengo pecador Pero tu sabes también Cuanto te amo Ayúdame a ser mejor Que no Quítame todo Le dice Quítame la riqueza Quítame los bienes Pero no Pero no me quites Tu santo espíritu Le dice David al Señor Eso fue lo que le agradó Al Señor de David Que el Señor te permita Ser santo Que el Señor Te haga Como dice San Camilo de Lelis Patrono De mi guía espiritual Él dice una frase Y con esto me despido Que el Señor Te haga Feliz Y santo Amén 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 Provequí Seguirme Luego Ya siguen por sus caminos Siento que me falta Luego Vuelva a poner La prueba Me traigo de fuego Me falta 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 ¡Vamos, Dios mío! Recuerda hermano, la oración mueve el corazón de Dios, pero no de cualquier Dios, de un Dios que para Él nada, nada es imposible. Aquella situación que tú estás viviendo, Dios desde su corazón misericordioso puede tocar esa situación, sanar, liberar, restaurar, mover montañas por ti, porque te ama, porque su amor es infinito. Para Dios nada es imposible, nunca lo olvides. Y recuerda suscribirte al canal de la bendición y además enviar tus pedidos de oración al número que va a figurar aquí en la pantalla, para que juntos oremos por ti. Marjorie y Carmen estamos orando por sus intenciones que pusieron en los números de la oración. Así que todos juntos hagamos oración también por esos hermanos. Pero tú también puedes poner tu intención en el número que habíamos mencionado. Así que Marjorie y Carmen estamos orando por ti. Chao, bendiciones, que sea una bendecida semana. Adiós.